Pero se pone cada vez peor. Simplemente va a peor. Se lo he estado diciendo a la gente. La plata está todavía en su 50%. Su máximo histórico es de 50 dólares y está a 25. Sin embargo, la pregunta debería ser, ¿hasta dónde llegaría la plata si una lata de atún sube hasta los 25 dólares? Y esto me preocupa. Estoy muy... Cada vez que hablas conmigo, Daniel, me gustaría tener mejores noticias. Pero se pone cada vez peor. Simplemente va a peor. En este tuit, ya sabes, no sé cuántas veces te he entrevistado hasta ahora. Innumerables durante este lapso de tiempo de 10 años. Y no creo haberte visto nunca tan preocupado, tan directo. He estado leyendo todos tus últimos tuits. Will Smith abofetea a Chris Rock en los Oscars. Biden abofetea a Putin en el escenario mundial. La masculinidad es tóxica. El mundo está en problemas. La deuda nacional se va a disparar. Biden está causando la inflación y culpa a Putin de que el dólar esté a punto de implosionar. Quiero hablar contigo de esto. También dices comprar más oro, plata, bitcoin, ethereum y solana antes de que estalle la Tercera Guerra Mundial. ¿Ok? Así que hay un montón de pensamientos aquí. Vamos a empezar con el dólar que dices que está a punto de impresionar. ¿Qué tan lejos estamos, Besó? ¿Y cuál será el catalizador? Me refiero al mayor catalizador. Ya sé que hay muchos, pero ¿cuál es para ti? Bueno, hay un tipo, Jordan Peterson, es un canadiense, que dice que los hombres duros son peligrosos. Y Trump era un hombre duro, añade. Pero observa lo que harán los hombres débiles. Y este tipo, Biden, es el peor que he visto. Es el hombre del Nilo. Hoy en día lo que está pasando es que Rusia y China se están confabulando contra los Estados Unidos. Y ese es un papel en la guerra realmente peligroso. Además están peorando. Cada vez que me entrevistas, cuando Trump estaba en el poder, era poco optimista. Pero ahora tenemos el gobierno más débil y corrupto. ¿Sabes lo que pasó con el portátil de Hunter Biden? Si el FBI pierde su portátil, hay algo realmente enfermo dentro de este país. Y eso es lo que le comento a todos los propietarios macroeconómicos. ¿Dónde está el portátil de Hunter Biden? ¿Cómo puede el FBI perderlo? No tenemos educación financiera en nuestras escuelas. Y eso es algo que me preocupa. Mi mayor preocupación, Daniel, es que Rusia y China se estén confabulando contra nosotros. Porque, como todos sabemos, Estados Unidos ya no produce nada. Producimos burbujas. Solo producimos burbujas de aire. Así que ahora tenemos una burbuja en los vinos raíces, en las acciones y en los bonos. Además, cuando Biden quitó el oleoducto Keystone, el oleoducto Excel de aquí, la inflación subió. Y el americano promedio no tiene ni mil dólares. El 40% de los estadounidenses no tienen mil dólares. Así, cuando la inflación suba de nuevo, vamos a acabar con el 50% de la población estadounidense. Y ahí es cuando empezará la revolución. Por lo tanto, si el mercado de valores llegara a derrumbarse y con ello el 401k, los viejos como yo estamos terminados. No tendremos jubilación. Nuestras pensiones estarán en quiebra. Así que tenemos tres cosas. Nuestro tesoro está fuera de control. Lo hemos perdido. Nuestros derechos están fuera de control. Y ahora estamos en guerra con nuestro departamento de defensa. Nuestra deuda con respecto al PIB está descontrolada. Así que cada vez que hablo contigo, Daniel, te digo que me gustaría tener buenas noticias. Por eso hizo la comparación entre lata de atún y soberano de plata. Estamos en problemas. Sí, y eso realmente ayuda a poner las cosas en perspectiva. Además, eres un defensor de protegerte a ti mismo. Hemos hablado de esto en el pasado, sobre el oro, la plata. ¿Te gusta Bitcoin? ¿Te gusta Ethereum? Una nueva que has añadido es Solana. Actualmente hay algunas personas que abogan por ello. Solana será el próximo Bitcoin. Pero, ¿por qué la has añadido ahora? ¿Por qué te gusta? Como todos sabemos, hay personas con información privilegiada en todos los negocios. Yo no tengo acciones. No invierto en el mercado de valores porque están mis empresas en él. Los mejores acuerdos verdaderamente se hacen temprano. Cuando la gente me pregunta, ¿inviertes en Bitcoin? Yo digo, oh, sí, cuando estaba a 6.000 dólares. Con Solana todavía se está a tiempo y es una posibilidad. Es una posibilidad a largo plazo. Es lo mismo que con la lata de atún. Una lata de atún podría valer más que Solana. Tenemos que saber que es real hoy. Lo que estoy tratando de decir es que tenemos el liderazgo más débil de la historia del mundo. Estados Unidos está en serios problemas. Así que quiero saber lo que es lo real. Y China y Rusia están ahora mismo confabulando contra nosotros. Fuimos a Venezuela e irán a comprarles petróleo. Y este tipo Biden va y corta el suministro de petróleo. ¿Estás mirando añadir otras criptomonedas a tu cartera? La verdad es que no. Preferiría añadir una lata de atún ahora mismo. Así que quieres limitarlo. Estás bien con Bitcoin y Sirion y ahora Solana. Sí, pero no. En realidad quiero una lata de atún. No, no, Daniel. Porque ya sabes, todo el mundo habla de valor intrínseco. ¿Qué es el valor intrínseco? Que puedo comer atún. Eso es valioso. Y si estás hambriento, prefiero una lata de atún que un Solana. Durante todos estos años que me llevas conociendo, sabes que siempre he sido como una especie de Rodney Tangerfield del circuito financiero. Me gusta bromear sobre las cosas porque, de lo contrario, la gente no te escucha y así se ponen serios con esto. Solo digo que estamos en serios problemas y que está empeorando. Y justo esto es lo que me aterra. Solo un poco más del tema cripto. Has expresado el hecho de que los gobiernos vendrán a por la cripto. Has hablado de la regulación. Entonces, ¿cómo pones eso en perspectiva? Es como si te sintieras cómodo poseyendo cripto, pero sabiendo que la regulación se aproxima. Bueno, eso si llegan a constituir el gobierno cripto, el gobierno bitcoin o como sea que lo llamen. Ellos rastrearán, ¿correcto? Sí, será como el gran hermano si llegan a darse. Van a saber todo lo que estás haciendo. Así que, Daniel, ya sabes que durante años he estado comprando esas ratas verdes de monedas de plata porque el gobierno no puede rastrearlas. Puedo usarlas como dinero. Puedo ir a cualquier parte del mundo con una moneda de plata y gastarla. Puedo ir con una moneda de oro y gastarla sin ser rastreado. No es que esté ocultando nada. Simplemente estoy harto de este gobierno. No me fío de ellos. Como dije, si el portátil de Hunter Biden desaparece bajo la custodia del FBI, tenemos un serio, serio, serio problema interno aquí. Y es por eso que tuiteé con tono descarado que prefería tener una lata de atún que una moneda de plata ahora mismo. Simplemente para dar relevancia al hecho de que puedo comer atún. No me puedo comer una moneda de plata, pero puedo gastarla. También advertiste sobre el mercado de reposiciones de inversión. Nuestro compañero George Gatman ha trabajado mucho sobre ello y afirmaste, la última vez que esto ha sucedido fue en el 2008. Tened cuidado. La recesión y el colapso se están acercando. Las empresas débiles y los inversores codiciosos fallarán. En 2008 pedí prestados 300 millones para comprar grandes bienes raíces a precio de ganga. El tiempo para hacerse rico está llegando de nuevo. Es tiempo para ser inteligente, no codicioso. Así que siempre hay oportunidades, ¿verdad? Hablemos de las oportunidades. Añadamos un poco de optimismo entre tanta negatividad. Bueno, recuerda siempre que los Estados Unidos han dejado de producir. Solo producimos burbujas. Ahora, lo bueno de una burbuja es que cuando estallan, todo sale a la venta. Y así, cuando las cosas sucedieron, cuando en 2008 esperé hasta cerca de 2010, pedí prestados 300 millones porque la deuda es dinero, como sabes, a partir del 71. Y empecé a comprar bienes raíces a precios de ganga. Hace poco el mercado de reposo se invirtió de nuevo. Estamos bajando, lo que significa que la recesión está por venir. Pero mi preocupación ahora es la revolución. Porque cuando la gente no pueda permitirse el lujo de comer atún, vamos a tener disturbios. Este es un tipo diferente de la explosión de la burbuja. Cuando Biden nos sacó del oleoducto, los precios del petróleo subieron. El petróleo produce fertilizante. Y cuando el fertilizante ya no es barato, la gente no puede producir alimentos. El americano promedio no tiene nada. El 40% de los americanos no tienen nada. La inflación va a hacer que se enfaden mucho. Cuando la bolsa se desplome, hará caer a los baby boomers. Así que estamos en serios problemas aquí. Solo estoy ridiculizando mis tuits porque es mejor que escuchar a Biden. Prefiero tener una lata de atún en este momento. Es lo que estoy diciendo. Al menos puedo comérmela. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.